Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Jorge por tu conferencia y mostrarnos toda la amplitud del grupo que lideras. Bueno, soy vice decana del grado de Ciencias Políticas y de Gestión Pública, entonces simplemente quería echar una lanza a favor del grado. Y cómo realmente las personas graduadas del grado también tienen mucho que aportar en todas las actividades que has estado comentando, tanto en planes de igualdad, en el grado se imparte una asignatura sobre igualdad, sobre mucha gestión de eventos, nosotros tenemos también gestión de políticas públicas, el hecho de comprender cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan las instituciones europeas, cómo funcionan las instituciones públicas, representativas, pero también cómo funcionan estas organizaciones y asociaciones o grupos de interés. Simplemente recordar y hacer valer el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública que todavía dentro de nuestro panorama universitario no se conoce tanto, todo lo que se puede y todo lo que pueden aportar las personas que se gradúan en nuestro grado. Y de verdad muchas gracias porque ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho y además nos ayudas, nos has ayudado un poco al profesorado a estas cuestiones de que tienen que ir más allá de la formación académica, formarse en idiomas, en prácticas, de verdad muchas gracias, muy interesante. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno pues ya nada, agradecer a esta conferencia tan inspiradora y desde el mundo de la realidad, que yo creo que efectivamente como dice Irene, también abre puertas a muchos titulados y tituladas del grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Aquí reiteradamente ha salido todo el tema de licitaciones, de empresas público-privadas, vamos por ahí, cada vez hay más tendencia a que se integre más la gestión pública y la privada y de hecho desde la Generalitat Valenciana en algún proyecto como he estado con ellos hablan de la necesidad de una cooperación cada vez más grande porque a veces todo lo que sería la iniciativa pública necesita de la privada y de la privada necesita cada vez más de la pública. Entonces bueno, aquí tenemos dos grados que tienen una gran complementaridad, se ayudan mucho y bueno pues de esto de alguna manera pues podemos también ver un poco a qué apostar a la hora de formarnos profesionalmente y especialmente bueno pues con todas estas ideas también de esa formación extra. Creo que es muy interesante también las puertas que se os abren aquí de cara a práctica, o sea, nos lo están poniendo más fácil, o sea, tenemos una dirección de correo electrónico. Alguna, alguna, espero que esté el peor, alguna, alguna la espero hacer práctica. Así que lo comprometo a coger a alguien que se acuerda. Bueno, hay muchos testigos, ¿eh? Así que no hace falta que lo grabemos, ¿no? Esto es como el... Bueno, pues nada, vamos a ver, ya para cerrar, a ver, a mí me gustaría que Irene y Lirios nos digan un poco, aunque ya Lirios ha puesto algunos... Vamos, el enlace para los de ADE, que nos digáis algunas palabras de cómo va a ser estas próximas sesiones y yo aquí mientras voy a hacer una pregunta porque entre el estudiantado que está aquí me gustaría saber si sois de ADE, de políticas, de mixtos, ¿cuántos sois de ADE? A ver, todos los que estáis aquí y todas sois de ADE, ¿no hay nadie de políticas aquí? ¿No? Vale, pues entonces lo que haremos es... Ahora pondremos un enlace para que cambien al nuevo enlace que nos ha pasado Lirios, ¿vale? Eso es, eso es. Entonces ahora nosotros gestionamos eso, ¿vale? ¿Queréis decir alguna cosilla ahora con cuanto al nuevo...? Pues estar muy agradecida al ponente, a Jorge, Jorge Rodríguez, porque yo creo que nos ha dado una perspectiva muy práctica de la cantidad de cosas que se pueden hacer y que pueden hacer nuestros titulados. En mi caso, el caso de Administración y Dirección de Empresas, está muy orientado. A mis alumnos, a los que les hablo de liderazgo y de gestión de personas, les has dejado bastante claro qué es lo que van a dedicarse a hacer el resto de mucho tiempo cuando estén trabajando y, sobre todo, el explicarles que hay una complementaridad en la formación que solamente con la formación académica no sirve, sino que sirve con complementar esa formación. Pues muy agradecida de que le hayas explicado todo esto a nuestros alumnos que son también los tuyos. Muy bien, pues entonces, si os parece ya... Bueno, yo voy a cerrar aquí ya cámara. Exacto. Y entonces, si abres la sesión con este enlace, ¿vale? Antes de esto y si no te lo mando de alguna manera, ¿vale? Pero ellos también lo tienen, ¿eh? También se lo he pasado a los alumnos. Igual tardamos algún minutillo, pero vamos a hacer lo más rápido posible para que podáis conectaros. Porque aquí, como son muchas personas, si se conectan aquí de forma individual, se acoplarán todos los micrófonos y todo, ¿vale? Entonces, bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. Y vamos a la siguiente fase. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Abel, Alex, adiós, Alfonso. No, yo no puedo dar. Saludos, Antonio. Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar nuestra sesión con un poquito de retraso, pero no mucho más. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte de estas jornadas de empleo de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, en lo que es la mesa de salidas profesionales del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Bueno, quiero dar la bienvenida a las personas que se han conectado ahora recientemente y también aprovecho de esta bienvenida, aunque ya sé que casi todas estáis ya conectadas, también comenzar con los agradecimientos. y también a la hora de presentar a las personas que nos van a hablar, que nos van a hablar a continuación de su visión, de su experiencia y todas las posibilidades, el gran abanico de posibilidades que nos da el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En el programa, en primer lugar, estaría Elena Yorca Asensi, Elena es vocal por Alicante, del Colegio de Politología y Sociología y también tengo que decir que fue la primera decana o la primera decana que puso en marcha hace unos cuatro o cinco años el colegio, después de estar unos años un poco dormido, entonces ella conoce muy bien cómo desde la ciencia política, desde la disciplina de la Sociología, la importancia de este colegio profesional y de abonar a las personas que tienen este título. Elena además es profesora de Sociología en la Universidad de Alicante y también es doctora por la Universidad de Alicante, además con un doble doctorado, doble doctorado convención internacional y convención industrial. Entonces de esta manera, fijaros cómo nos están mostrando cómo las ciencias sociales, en su campo la Sociología, pero que también las ciencias políticas y de la administración, pues tiene para aportar tanto a las empresas como a la sociedad. Muchas gracias Elena. Y nuestros siguientes ponentes son alumni de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias Alex por hacer esa convocatoria. Tenemos a Carmen García Lanzas, ella es licenciada en ciencias políticas y de la administración, acabó en 2013, casi de los últimos, de las últimas licenciaturas, creo recordar. Además es funcionaria en la administración general del estado. Creo que ha sustentado diferentes puestos como administrativa, ahora es técnica, ahora ya eres técnica, y además colabora en la formación con el Instituto Nacional de Administración Pública, con el INAP. También yo también colaboro con el INAP, pero desde mi, humildemente, desde mi perspectiva académica. También teníamos prevista la intervención de Manuel Martínez Sirvent, que es alcalde de Cayosa del Segura. Él también es licenciado en ciencias políticas y de la administración, en la cabo del año 2008, y es profesor de ESO y de bachiller. Desgraciadamente Manuel no ha podido asistir, hoy le ha surgido un imprevisto inaplazable y nos ha avisado a última hora de la mañana. Pero bueno, deciros que tanto Carmen como Manuel, a esa convocatoria que decía Alex, cómo se pide a esa red de ya licenciados, licenciadas, graduados y graduadas que colaboren, pues como los dos han querido estar con vosotros, aunque finalmente Manuel no haya podido. Y también espero que los que estéis escuchando ahora, pues dentro de unos años también podáis participar como ponentes y nos podéis contar también vuestra experiencia. Y luego desde Florencia tenemos a Pedro, que está por ahí y también está saludando, moviendo la mano. Pedro está haciendo el doctorado en el prestigioso Instituto Europeo de Florencia y realmente lo que nos va a contar Pedro es su experiencia. Pedro es de Orihuela, además. Él empezó el grado, no recuerdo cuando terminaste, pero bueno, fue la segunda o tercera promoción, creo recordar. 2017. 2017 terminaste, o sea que empezarías en 2013, la tercera o cuarta promoción. Y bueno, lo que nos va a contar Pedro es precisamente pues su experiencia en posgraduado y ya espero que pronto doctor en ciencias políticas. Agradecer también al Observatorio Ocupacional, a Abel, no sé si estás por ahí. También a Álex, que ha levantado la mano. Y antes de darle la palabra a Álex, decir que, por favor, seguir un poco el orden que os he planteado, Elena, Carmen y Pedro, calcular un ritmo de intervenciones de unos 15 minutos, porque es que estoy segura que las personas que están asistentes, nuestros estudiantes, están muy interesados en... Mi madre no hay de la... Mi madre no hay de la... Oye, Borja, por favor. Vale, muy bien. Y simplemente si alguien además, pues para que no se le olvide la pregunta, la quiere poner en el chat, sin problema. O porque no tiene altavoz, también sin problema y lo vamos a ir leyendo. Y muchas gracias, ya dejamos el protagonismo a nuestros ponentes. Muchas gracias de verdad por estar aquí y también a los asistentes, a las personas que habéis asistido por vuestra participación. Álex, cuando quieras. Sí, simplemente muchas gracias por estar aquí, Carmen, Elena y Pedro, y dedicar una parte de vuestra tarde a compartir vuestra experiencia. Tengo que decir dos cosas. Primera, que Elena también es alumni nuestra. Ella estudió un máster en comunicación digital. Si mis fuentes de la CIA no me engañan, porque nosotros analizamos todos los que vienen aquí para asegurarnos si son o no alumni. Y efectivamente Elena hizo este máster. La segunda cosa, ya la has dicho tú, pero quiero resaltarla. Está el chat. Poned ahí cualquier cosa que queráis y lo vamos recogiendo y ya según vea Irene, o bien cuando se acabe cada intervención, o bien al final las trasladamos las preguntas. Y el micro, si podéis tenerlo cerrado, Borja, por favor, así no entra el sonido. Muchas gracias. Entonces entro yo, ¿no? ¿Se me oye bien? Vale. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar como otros años he estado yo o algunos de los compañeros del colegio en estas jornadas, que la verdad es que es una participación también un poco vocacional, porque la idea de estar en contacto con estudiantes en el grado o recién graduados y poder un poquito abrirles los ojos respecto a qué les espera una vez que salgan, porque llega un momento en que hay que salir de la universidad, pisar fuera y empezar a buscar trabajo y a batirse el sable, como se dice, fuera del entorno laboral, pues la verdad es que todo lo que se pueda ayudar para nosotros es un placer. Antes, mi función, digamos, hoy aquí es contaros para quiénes somos, que estamos a vuestro servicio. Somos el colegio de politología y sociología, ¿vale? Explicaros un poquito qué es un colegio, en qué os podemos ayudar, qué es lo que hacemos. Pero antes de empezar y un poco al hilo de la parte final de la conferencia que ha dado el CEO de Satur, Jorge Rodríguez, y también del comentario de Irene en la presentación sobre el doctorado industrial, sí que quiero animaros a aquellos que estéis pensando en hacer un doctorado, que según he visto, aquellos que hagáis un doctorado en algunas áreas específicas os contratan al día siguiente, ¿no? Poco menos ha sido lo que ha dicho, que está muy valorado, el tema de interesaros por los doctorados industriales, porque efectivamente los doctorados industriales son más conocidos en áreas técnicas, en carreras, en ingenierías, son los doctorados que se realizan mientras se trabaja o en estrecha colaboración con una empresa, ¿vale? Con una organización de un entorno industrial. Entonces, son doctorados muy valorados luego y en la ciencia sociales no es nada habitual, nada habitual. Yo nunca en los años, yo el doctorado lo tengo recientemente, realmente lo empecé en 2018, que también es otro mensaje, nunca es tarde para hacer un doctorado. Lo empecé en el 2018 y lo he terminado hace unos meses, en el 21 de junio de 2022 a las 12.35, ¿eh? Terminé mi doctorado con la lectura. Entonces, un doctorado industrial, como digo, es aquel que se realiza en estrecha colaboración o incluso trabajando en una empresa. Entonces, es un programa de doctorado algo especial y además recibe una financiación, en mi caso nos dieron una financiación de 30.600 euros para invertir en compras de bases de datos, en licencias informáticas que necesitábamos para realizar el análisis, en realización de encuestas. O sea, te puedes permitir hacer un doctorado realmente interesante, práctico y encima tener dinero para hacer todas las cosas que a toda la gente que hace un doctorado le gustaría poder hacer y normalmente no hay recursos, ¿vale? Entonces, pues, os animo a buscar información, a poneros en contacto conmigo para contaros un poquito más en detalle y eso que lo tengáis en cuenta. Y ya sin más dilación, voy a compartiros una pantalla con la presentación sobre el colegio, ¿vale? Es el colegio, a ver, como yo ahora cuando presente os pierdo confirmarme que estáis viendo mi pantalla y así yo ya me pongo a... Vale, entiendo que la estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? Hacé así con la cabeza que todavía os veo. ¿Veis así la ventanita? A ver, sí, ya ya se ha cargado, Lena. Ya se ha cargado. Perfecto. Estoy presentando para todos, efectivamente. Vale. Bueno, pues, es Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana. Politología y Sociología tenemos muchos frentes comunos, muchos frentes comunes, concretamente yo soy socióloga, pero en el colegio estamos representantes de ambos grados, ¿no? Entonces, lo primero es contaros para qué sirve un colegio profesional. En el colegio profesional nos gusta pensar que a los que estáis acabando el grado o los que lo habéis terminado ya podemos hacer como también una labor un poco de acompañamiento, ¿no? De ese poneros de repente en el mercado laboral, para todos aquellos que consigáis el trabajo enseguida fenomenal, para todos aquellos que a lo mejor empezáis a trabajar de algo que no es lo vuestro, pero vais buscando vuestro camino, también estamos ahí. Y las tres actividades principales que hacemos en un colegio profesional, en cualquiera, en el nuestro o en cualquier otro, son estas tres áreas que os pongo, ¿no? Por una parte bolsa de empleo, por otra formación y defensa de los intereses de la profesión, de los profesionales y de la profesión en su conjunto. En bolsa de empleo, lo que hacemos es difundir la existencia de los sociólogos y de los politólogos entre las empresas y los organismos. Es decir, esa presentación que ha hecho Jorge Rodríguez sobre esos perfiles que contratan las empresas de su grupo, en ese caso, en el caso suyo específico, tiene claro ese perfil. Por las circunstancias que sea, él tiene claro las posibilidades que puede aportar a una empresa un politólogo, ¿no? Pero en muchas empresas no hay un conocimiento, y eso nos pasa tanto a sociólogos como politólogos. No hay un conocimiento detallado de cuál es el perfil del politólogo, qué puede hacer, qué tipo de trabajos. No es solamente opinar sobre política, que es un poco lo que se ha difundido en medios de comunicación, ¿no? Un poco el perfil quizá del tertuliano o del que analiza intención de voto. Que siendo dos posibilidades reales y buenas, no son las únicas. Somos profesionales mucho más polivalentes. Entonces, hacemos difusión entre empresas y organismos de la figura del politólogo, publicamos ofertas de trabajo en la web. En el caso concreto de nuestro colegio, como comentaba Irene antes, después de unos años de estar en situación de letargo o dormido, ¿no? Inactivo exactamente, pero lo hemos relanzado hace relativamente poco tiempo para lo que es un colegio y tenemos una comisión de inserción laboral con la que se puede, con la que estamos empezando a publicar información en la web. Entonces, el objetivo es hacer publicación de ofertas de trabajo en la web y, en general, promover la contratación, tanto en el sector privado como en el sector público. Luego, por otra parte, proporcionar formación, porque no solamente en nuestro caso, prácticamente en cualquier profesión sabemos que la formación continua es la mejor garantía de éxito, ¿no? No sé ninguna profesión que uno pueda parar cuando ha hecho su grado o su curso de especialización y ya no volver a reciclarse, a formarse o ampliar conocimientos, ¿no? En toda su vida. La formación, como digo, la formación continua es la mejor garantía de éxito. Entonces, lo que hace un colegio profesional es detectar las necesidades formativas que tienen los profesionales del sector que se trate, organizar e impartir cursos, pero luego también, a través de convenios, lograr ventajas para los colegiados cuando realizan cursos en otras instituciones de terceros, ¿no? Y luego, en general, defensa de intereses de la profesión. Es decir, nos aseguramos de que cuando hay convocatorias de empleo públicas, el perfil del politólogo y el sociólogo esté incluido, porque, como digo, son perfiles que a veces en ciertos sectores son desconocidos y a veces te sorprende el ver que la administración pública saca para un puesto de gestor o de coordinador, de agentes de desarrollo local, por ejemplo, y entre los perfiles no ves que ponga graduado en politología o en sociología. Y entonces, ahí es cuando hacemos un recurso para pedir que se incorpore también ese perfil. Evitar el intrusismo en la medida de lo posible. Politólogo es un título que a veces, pues, desde algunos sectores o en algunos contextos se autoimpone, se ponen gratuitamente, ¿no? Entonces, para evitar también el intrusismo, hacer acciones de representación, de defensa profesional y luego también tenemos representación en los principales órganos consultivos de la administración, ¿vale? En todo lo que tenga que ver con nuestra competencia. Esta es la junta actual del colegio. Bueno, el decano sí que es graduado en politología, que es José Ferrandiz, la secretaria es Julia, que está en Valencia, Pepe está en Alicante, José Ferrandiz está en Alicante, Julia está en Valencia, Juanma, que es el tesorero, y luego hay tres decanos, Ismael Navarro, que es el de Alicante, y Doya Reaza, que es en Valencia, y Francisco López Segarra, que es en Castellón, y luego los vocales. Yo, como ha comentado Irene, fui en esta primera fase de impulso del nuevo lanzamiento del colegio, fui decana y ahora me mantengo como vocal, pues, para todo lo que mi labor pueda beneficiar, tanto al colegio como a los colegiados. Estamos ubicados en Alicante, en la avenida Pintor Pérez Gil, en unas instalaciones que son muy bonitas, unas instalaciones muy bonitas y muy versátiles, que es la finca Torrejuana, que es un edificio antiguo, pero que ha sido rehabilitado, en la foto que pongo de esta de la fachada todavía quedaban partes por rehabilitar, tiene espacios para hacer cursos, para impartir conferencias, y además es sede de empresas de perfil tecnológico, lo cual es muy interesante porque es un punto de encuentro entre perfiles de ciencias sociales y perfiles de tecnología. De hecho, durante la realización de mi doctorado, lo hice en una de las empresas que tenían esta sede en Torrejuana, una empresa dedicada a inteligencia artificial y big data, y ahora mismo continúo en una empresa que se dedica a desarrollos en realidad virtual. Es decir, hay un punto de unión entre los profesionales de las ciencias sociales y los profesionales de la tecnología, que es un punto de unión que, en mi opinión, cada vez es más claro, ¿no? Sobre todo desde el momento que la tecnología, he oído que habéis hablado antes del chat GPT y otras tecnologías relacionadas, desde que todas estas tecnologías avanzadas parece incluso que van un poco por su cuenta, cada vez parece más necesario el trabajo de profesionales de las ciencias sociales que no permitan que haya un gap entre la tecnología y la sociedad, ¿no? Una brecha. Esta es la página web del colegio. Podéis navegar por ella para ver las principales secciones que tiene. Tiene información, aquí podéis encontrar cuáles son las condiciones de colegiación y las ventajas que podéis encontrar. Aquí tenéis las actividades que hemos hecho en los dos años siguientes. Tenéis el contacto, podéis contactar conmigo también directamente. Y, bueno, toda la información que podáis necesitar la tenéis aquí en el colegio. En la página web. Y salidas profesionales de ciencia política las he agrupado en lo que consideramos o está demostrado que son las principales áreas profesionales. Una de ellas, una salida natural, en el caso del grado que estáis estudiando, que habéis estudiado, es la administración pública, ¿no? A cualquier nivel. Entonces, el graduado en ciencias políticas, sabéis que podéis opositar directamente a la categoría del grupo A y partís con ventaja porque, pues, una buena parte del temario ya lo habéis estudiado. Con lo cual, pues, eso que habéis adelantado. Y dentro de la administración hay distintas áreas, dentro de distintos organismos, en los que hay una labor muy interesante que hacer y a la que podéis tener acceso. El diseño y la implementación de campañas de participación ciudadana, de políticas públicas, elaboración de planes de igualdad, que también ha comentado antes Irene, hacer estudios sobre grupos específicos de población, formar parte de procesos de mediación y resolución de conflictos, planificación urbanística, el cuerpo diplomático. Es decir, son áreas dentro de las distintas ramas de la administración a distinto nivel, ¿no? En el que se puede hacer una labor realmente muy interesante. El politólogo también, en esencia, está bastante capacitado para ser asesor de los legisladores, ¿vale? Y de los representantes electos, de quienes elaboran y aprueban las leyes. No solamente de políticos en activo, sino del legislador, ¿no? Luego, otras áreas también que, por la naturaleza de los estudios, también es una salida natural, son las de docencia e investigación. En el caso de docencia hay muchas asignaturas en distintos grados, en derecho, en ciencias económicas, en sociología. Hay asignaturas como teoría política, sociología política, historia de la política, análisis de políticas públicas. Hay muchísimas en las que hay salida posible para politólogos. Y también existen ofertas de empleo en educación secundaria, ¿vale? En las que se tienen en cuenta estos perfiles. Y luego, investigación, que la investigación normalmente va muy vinculado a la docencia. Se suele ser investigador y docente. Y en este caso, quien paga el sueldo, ¿no? En el caso de la investigación, pues puede ser una universidad o una administración pública, un centro de estudios políticos, una institución privada, organismos internacionales. Aquí también se puede realizar investigación. ¿Y qué es lo que investiga el politólogo en acción? Pues buscar nuevas ideas o nuevas aplicaciones a ideas políticas ya conocidas, ¿no? Nuevos entornos de participación ciudadana, todo esto. Y algunas de las investigaciones políticas, en el área de ciencia política, quiero decir, pues se refiere a la incorporación de colectivos marginados, a los problemas relacionados con la falta de eficacia de la burocracia, a la democracia participativa, mejorar relaciones entre partidos y gobiernos, transparencia, estudios internos de tipología de organizaciones estatales, retos medioambientales. Es decir, es muy amplio, es muy amplio todas las temáticas en las que se puede investigar. Luego, otras áreas son, por ejemplo, las de consultoría y asesoría. Los politólogos pueden ser consultores y realizar análisis electoral, estudio de opinión y análisis electoral, marketing político para candidatos particulares o para partidos, asesoría financiera, trabajar en ONGs, consultoría sociopolítica para medios de comunicación. La figura que decíamos que en ocasiones está algo desno... algo... se me ha ido la palabra... denostada, perdón, perdón. Algo denostada, pero más que nada por el intrusismo, por distintos perfiles que se incorporan a los comentarios políticos, pero bajándolos de nivel. Pero muchos medios de comunicación todavía mantienen esa altura, contratando realmente a profesionales de la politología para mantener el nivel de los debates políticos. También el perfil del politólogo como agente de desarrollo local, también para diseño, desarrollo, implantación de políticas públicas. Y también para la consultoría de organizaciones, para metodología de organización, calidad, responsabilidad social corporativa, muchas áreas. Luego también consultoría en formación, eso también creo que es algo que ha comentado Jorge Rodríguez cuando ha dado su charla. También para la impartición, para la organización y la impartición de formación en el sector privado. Y luego también comunicación y relaciones institucionales. La figura del politólogo es, como digo, una figura muy polivalente y es contratado por empresas, por grandes empresas, para mejorar la imagen institucional de la empresa, para la gestión de crisis de reputación en las empresas, que hoy en día la reputación de las empresas es mucho más volátil de lo que ha sido en épocas pasadas. Una empresa tradicional o, digamos, una empresa de hace años, para haber dañado su reputación, tendría que haberse visto involucrado en algún escándalo realmente muy mediático y muy importante. Mientras que ahora basta con haber... basta con haber sido salpicado por algún escándalo en redes sociales y no haber sido capaz de reaccionar a tiempo y las empresas se ven inmersas en una crisis de reputación, pero en cuestión de minutos. Para optimizar la organización interna de la empresa, realizar investigaciones de mercado y también para ejercer como lo vistan con los poderes públicos que legislan, es decir, para defender los intereses de una empresa o de un sector frente a los legisladores, ¿no? Intentar, pues eso, esta labor de protección de los intereses de un sector, que al final son intereses económicos, pero son intereses de puestos de trabajo y son intereses de una industria, ¿no? Por supuesto, también el trabajo para... o en partidos y organizaciones políticas, ¿no? La fiebre de los politólogos de cabecera es una oportunidad realmente interesante, ¿no? Los partidos políticos, la figura del politólogo es muy apreciada, tiene un conocimiento de asesoría, de marketing política, de relaciones públicas, que muchas veces el político de profesión o el que ejerce no tiene, no tiene esa visión tan global, ¿no? Porque simplemente, pues no ha tenido la formación, la formación 360 grados con la que cuenta un politólogo, ¿no? En política, por último, por supuesto, ejercer cargos públicos, responsables públicos como políticos, es también una salida natural de los graduados en politología, ¿no? En este mapa de aquí, que es del año 2021, no lo he encontrado actualizado, pero veis el perfil de los estudios de los jefes de Estado y de Gobierno en el mundo, ¿no? El más habitual es el de politología, ¿no? Politología, economía, luego ya en derecho, luego en temas relacionados con ámbito militar, según qué regiones del mundo y luego, pues, tienen otros perfiles variados, ¿no? Pero el número uno en política o política y economía, ¿no? Y estamos hablando de jefes de Estado y de Gobierno, pues, de ahí hacia abajo, pues, lógicamente, pues, ocupar un cargo público, pues, tener una formación en politología, pues, realmente, considero que es hasta una bendición para quienes van a ser gobernados y administrados, ¿no? Y, bueno, esta es la presentación que había preparado. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, ahora o en cualquier momento, podéis escribirme a mí directamente o a través del colegio, ¿vale? Y, bueno, y muchas gracias. No tengo ni idea porque compartiendo pantalla no soy capaz de ver el tiempo que llevo, con lo cual, voy a dejar de compartir. No sé cómo he ido de tiempo. Vas muy bien, Elena. Vas muy bien. Sí. Vas muy bien. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Además, fenomenal, como siempre, muy clara, tanto de lo que hace el colegio como de esta perspectiva tan amplia que nos has ofrecido a las salidas profesionales para los y las politólogos y politólogas. Bueno, ahora un poco por seguir este orden y, además, muy relacionado con lo que nos has comentado, Elena, pues, estaría Carmen, ¿vale? Las salidas y la administración pública. Muchas gracias. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas las asistentes que estáis hoy aquí. Para mí es un placer poder participar en estas jornadas de empleo. Muchas gracias a la universidad por contar conmigo, a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Luguerlamos, concretamente, que es donde yo me licencié, como bien ha dicho Irene, en el 2013, fue de las últimas. Es verdad, Irene. Yo he tenido una carrera administrativa un poco distinta o a desuso porque, pues, entre la administración sin tener titulación y, bueno, mi objetivo principal siempre fue llegar a lo más alto, a todo lo que me pudiera permitir mi capacidad. Así que tuve que ponerme a estudiar. Estudiar primero una diplomatura y luego una licenciatura posteriormente porque, pues, bueno, como ha dicho Elena, dentro de la administración, que es la salida natural de esta carrera porque puedes ocupar muchísimas plazas, yo quería poder ocupar una plaza, pues, que fuera de libre designación, que tuviera distintas funciones, que tuviera responsabilidad y, bueno, pues, hoy en día, afortunadamente, lo he conseguido y yo estoy ahora mismo en una jefatura de unidad de violencia contra la mujer. Es un puesto de libre designación, tiene un perfil ligeramente político, aunque no significa que tengas que pertenecer a ningún partido, pero sí que dependes directamente del político que está ocupando esa plaza que es el subdelegado del gobierno y es el que decide tu nombramiento y es el que decide tu destitución también en un momento puntual y te puede poner y quitar. Es lo que tiene de bueno y es lo que tiene de malo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, aunque te destituyan, tú siempre vas a volver a tu puesto natural de origen o te van a buscar una reubicación siempre respetando el entorno territorial. Bueno, esto lo quería aclarar un poco, por eso a lo mejor me veis un poco más mayor que vosotros, siendo que me licencié hace poco, ya llevo muchos años en la administración, 20 concretamente, casi, y nada, pues os voy a contar un poquito pues lo que supone, ¿no?, esta salida profesional y qué es estar en la administración. No he preparado ponencia porque como eran tan poquitos minutos de intervención, pues pensé que mejor os lo contaba así directamente y si luego teníais preguntas yo le voy a pasar a Irene algunos enlaces con la información que os voy a facilitar ahora y mi correo, por supuesto, cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo y yo intentaré de resolverla y de facilitaros toda la información. La verdad es que tenéis la suerte de estudiar una carrera que es muy versátil y que dentro de la administración pública sirve para pues para casi todo menos para una plaza de derecho que te puedan pedir del letrado del Estado todas dentro del ámbito jurídico. Estoy hablando de servicios generales, por supuesto, claro, no de metrólogo o de alguna cosa más concreta que requiera una titulación específica de ingeniería porque dentro de la administración hay plazas para todos pero la carrera que vosotros estudiáis la salida profesional que tiene es muy versátil y muy amplia. La verdad es que sirve para casi todo. Podéis entrar en cualquier sitio de la AGE podéis decidir entrar desde abajo como fue mi caso y luego ir ascendiendo o podéis como bien decía Irene y Elena pues aspirar a lo más alto desde el minuto uno que desde luego yo os aconsejo que si os habéis licenciado tenéis la mitad de la oposición estudiada y directamente vayáis a por lo más alto porque va a requerir un poco más de esfuerzo pero después vais a estar en un puesto mucho mejor y que habiendo hecho el esfuerzo tan grande de estudiar esta carrera pues que vayáis a lo más alto siempre que os veáis capacitados. Evidentemente hablamos de una oposición no es no es no es paladí no es llegar y voy a entrar en la administración hay que buscar las alternativas que más os llamen os gusten dentro de además tenéis la suerte de que estamos en unos años buenos o se podría decir dentro de lo que es la función pública porque tenemos una administración muy envejecida que ahora mismo se está jubilando y está dando paso pues a que podamos entrar o podáis entrar mucha gente nueva con muchas ganas con mucha titulación y desde luego con otra perspectiva que siempre es buena yo siempre digo que los cambios y la gente nueva pues te trae una visión de los procedimientos de los actos de todo lo que hacemos que a veces estamos encasillados y no somos capaces de ver entonces es bueno es bueno el intercambio de generacional y es bueno que entréis con ganas y con otra y con otra visión también os incito a que veáis la administración desde otro punto de vista no como el señor de la ventanilla que me va a poner el sello esto no es la administración la administración pública ha evolucionado muchísimo podéis tramitar ahora mismo todo por internet ahora mismo todos tenemos una formación de nuevas tecnologías estupenda falta mucho también que a veces avanza más deprisa la ley que los procedimientos y los que estamos detrás que lo tramitamos a veces nos ponen una obligación de una presentación electrónica y resulta que todavía no tenemos la aplicación que nos está dando acceso a esa presentación no suele ser lo normal pero ha evolucionado mucho y estamos en condiciones mucho más favorables que antes eso ha repercutido en que se necesitan menos funcionarios a la hora de trabajar pero se necesita mucha más tecnificación y muchos más profesionales y en las nuevas convocatorias esto se puede apreciar en que por ejemplo se han disminuido mucho las plazas que se ofertan a auxiliares administrativos y ha subido mucho las plazas que se ofertan a administrativos y sobre todo a técnicos de gestión este año me he apuntado por aquí el dato en administrativos libres tenemos 6.300 plazas que con la carrera que habéis estudiado y poquito esfuerzo más yo creo que en unos meses seréis capaz cualquiera de los que estéis aquí de aprobar este tipo de oposiciones y en la de técnico de gestión que sería la plaza que ocupo yo este año en la oferta libre había 3.784 plazas o sea para que veáis la oferta de empleo público tan grande que a nivel estatal se está lanzando en los últimos años tienen cosas muy buenas tienen cosas muy malas también yo pertenezco a la AGE que es de la que os puedo hablar y comentar todo lo que queráis ¿qué ocurre? pues que la oferta de empleo público de la administración general del estado es de ámbito estatal que supone pues que si apruebas una plaza hasta que no tomas posesión y hasta que no se ve en qué puesto te has quedado y tal pues no vas a saber dónde te ha tocado claro ¿qué tiene de bueno? pues la adversidad de todas las plazas que puedes llegar a ocupar puedes estar en muchísimos sitios yo he pasado por departamentos pues como administración extranjería he sido jefa de arraigos he sido jefa de reagrupaciones estuve 14 años en una oficina de extranjeros luego pasé a hacer todas las autorizaciones administrativas de manifestaciones luego he pasado a sanciones y ahora en la unidad de violencia o sea bueno tenéis que olvidaros de ese funcionario encasillado en un sitio también tengo compañeros que llevan 30 años en un sitio pero porque ellos quieren porque cada dos años tenemos la opción de cambiar de concursar de irte a otra provincia de irte a otra comunidad autónoma y sobre todo ya si os lanzáis muchos que por aquí también he oído a alguien que lo nombraba pues la carrera diplomática la carrera diplomática está hecha por y para vosotros requiere un esfuerzo mucho mayor un conocimiento de los idiomas casi casi a nivel T1 tanto de inglés como de francés pero se saca oposición también en el Ministerio de Exteriores todos los años el año pasado me parece que sacaron 35 claro aquí la competición ya estamos hablando de otros niveles y el esfuerzo pues es aquí ya estamos hablando como una persona de derecho que se prepara para juez ya vas al top y a lo más alto pero os animo os animo porque realmente en el Estado tenemos cosas muy buenas y que a mí me gustan mucho y que las recalco siempre y es que son oposiciones libres oposiciones libres sin concurso quiero decir que si tú estudias la plaza te la vas a sacar aquí no compites con gente que lleva de interino que ha salido de una oferta de empleo de hace cuatro años no aquí si tú apruebas y sacas la plaza va a ser para ti no vas a sacar un 9 y va a llegar una persona detrás con un 5 y te va a quitar la plaza eso no ocurre eso se da mucho dentro de la administración local porque se están dando muchos concursos y muchas estabilizaciones de empleo eso en el ámbito estatal no pasa entonces os animo a que tengáis menos miedo a que os pueda tocar otra parte del territorio más desconocida que os lancéis y que sobre todo leáis las bases porque muchas veces decimos esto no es para mí y tal bueno pues que os leáis las bases que veáis los exámenes que las plazas de normalmente hasta administrativo no tienen prueba de idioma a partir de técnico ya sí que tienes que tener un conocimiento del inglés o del francés un poquito para poder hacer alguna prueba un poco más compleja tampoco mucho más de lo que se pide en la carrera universitaria ahora mismo que creo que es el B2 es que yo no hice idiomas creo que es el B2 lo que os piden o B1 o B2 y B1 ¿no? no Carmen en la universidad Miguel Hernández no pedimos el B2 pero sí que se capacita o se da formación en idiomas para que cualquier graduada oradora salga con ese nivel pero no lo exigimos para dar el título vale es que como ha cambiado mucho ya digo sé que algunas carreras lo tenían puesto como obligatorio vale bueno pues en las oposiciones sí en algunas en algunas no en todas en las de libre de gestión por ejemplo por eso os digo que si algunos animáis a prepararos las oposiciones del Estado que lo primero que tenéis que hacer es ver el tiempo que le vais a dedicar ¿no? yo digo y las ganas que tengáis de empezar en el mundo laboral y sobre todo la perspectiva que os mantengáis de cada futuro o sea si una persona ya no yo quiero perder ahora dos años prepararme mucho y entrar ya en el top quiero ser una uno desde el minuto uno porque me lo puedo permitir y porque tengo ganas pues estupendo que no que yo quiero empezar a trabajar ya y con esta carrera es que en unos meses de administrativo no voy a tener ningún problema y una vez dentro a los dos años pues ya me voy a técnico de gestión me voy a organismos autónomos que también tenemos una promoción interna muy buena este año ha salido 258 plazas o sea no sé un poco que valoréis vuestras posibilidades pero que sepáis que tenéis la mitad de la carrera que con esta carrera tenéis la mitad del temario estudiado que partéis de una situación de privilegio referente a otras personas muy buena y que la oportunidad que os brinda la administración pública porque además ahora estamos con mucha captación de talento es muy amplia y que las plazas son muy variadas que muchas si os gusta por ejemplo como ha dicho bien Elena que os gustan los estudios pues es que dentro de la Secretaría de Estado tenemos distintas ámbitos distintas plazas que están hechas para hacer estudios estudios sociológicos estudios de mercado luego ahora cada ministerio tiene distintas plazas específicas si vais a un régimen general luego podéis moveros lo que os digo lo malo que tiene es que a lo mejor la primera plaza que te toca pues no te gusta no te gusta en el sentido de que no te ha tocado la plaza específica porque claro para poder elegir la que uno quiere de origen como os he dicho que estamos compitiendo contra 3.700 personas pues si quieres una plaza concreta vas a tener que estudiar mucho más que los demás y quedarte el primero entonces bueno pero que siempre os podéis mover yo he estado en muchos puestos todos me han gustado mucho la verdad que en todos he aprendido mucho y en todos he tenido muy buenos compañeros y que os animo muchísimo no sé qué poderos decir que os pasaré los enlaces que os aconsejo que entréis en la página del INAF que allí tenéis desglosadas todas las oposiciones que gestiona el INAF como ha dicho Irene con el que yo colaboro mira si tenéis a suerte aprobar alguno los cursos de igualdad de género y de oportunidades dentro del curso selectivo que se tiene que hacer dentro del grupo A2 los imparto yo a nivel estatal una parte claro depende de los que hay vamos en un puesto de 25 pero yo soy una de las docentes y a lo mejor en un futuro os encuentro allí alguno de vosotros o de vosotras y podemos comentarlo que a ver si me voy a contar aquí alguna cosa para deciros pues que a nivel de esfuerzo no sé si os puede servir un poco pero bueno a ver si os si os sirve a nivel de esfuerzo una oposición media esto lo he comentado con algunos compañeros recién llegados esta mañana o sea recién llegados este último año a a la subdelegación a ver cuánto les había costado venían de distintos ámbitos los administrativos más o menos me han dicho que habían estado un año un año y poco estudiando la oposición no venían de políticas alguno ni tan siquiera tenía diplomatura y ya si nos vamos a un tema dos o a la uno ahí ya sí que la media era entre año y medio dos años dependiendo de de la convocatoria del número de plazas sí que es verdad que lo que os digo que ahora estamos en una en un momento muy bueno están saliendo muchas plazas se prevé que las próximas convocatorias en los próximos tres o cuatro años sigan a este ritmo a lo mejor no a tres mil quinientas o bueno este año en concreto en la oferta de empleo público salieron veintisiete mil plazas el año pasado dieciséis mil yo creo que esto no se va a mantener a tanto nivel pero sí que en los próximos años tres cuatro años con el nuevo cambio generacional pues a lo mejor quince veinte vamos a estar en torno a los veinte veinticinco mil plazas anuales en las distintas categorías entonces un poco pues que valoréis el tiempo que queréis invertir y que tenéis muchas plazas de todo de todo calibre que valoréis cuáles son las que más se adecúan a vuestras necesidades y que luego también hay específicas por ejemplo dentro de la hacienda podéis ir a interventor o dentro de la administración local a secretarios es un poco valorar que le gusta cada uno y una vez que determina qué ámbito le gusta decidir empezar a mirar qué tipo de oposición sería la que más encajaría en el perfil en el que él quiere trabajar ese es mi consejo que primero penséis en qué acción que ya os queréis dedicar y luego busquéis ese tipo de oposición que dentro de la administración va a estar seguro esa sería para mí la opción más fácil y si no lo tenéis claro pues que vayáis a técnico de servicios generales y una vez dentro intentéis moveros a el ministerio o al área que más os guste no sé si os he aclarado un poquito Muchísimas gracias Carmen seguro que hay muchas como exposición está genial y seguro que va a haber preguntas o yo ya me he apuntado algunas Vale Muy bien dejaremos porque además precisamente para preparar estas jornadas mi compañero tanto Alfonso Ballesteros que también es vicedecano yo pues hicimos una investigación sobre todo con el cuarto curso para preguntarles qué era lo que más les interesaba entonces una de las líneas precisamente que más les interesaba era que nos hablaran que les hablarais de las oposiciones y ya verás como muchas gracias porque ha estado muy claro y si no hay preguntas porque son más tímidos o más tímidas yo te voy a pregunta Muy bien Muchas gracias Y ahora Pedro Pedro de verdad me encanta que estés aquí es nuestro alumno más joven es que yo recuerdo a Pedro el primer día de clase un estudiante muy muy brillante muy muy centrado de verdad Pedro estamos muy muy yo estoy muy orgullo personalmente estoy muy orgullosa de ti de todo lo que ha hecho de todo su esfuerzo y que nos lo cuente cuéntanoslo y si no yo principalmente lo que había preparado era una exposición una breve exposición básicamente sobre sobre mi experiencia en cuanto a posgrado doctorados y tal pero muy centrada en una batería de consejos que creo que pueden servir a todos vosotros a la hora de afrontar lo que es la etapa después de acabar el grado si no sabes muy bien lo que hacer cómo orientarte además de todas las salidas que se han comentado que ya se han comentado que evidentemente es una posibilidad obviamente yo cuando salí del grado pues no sabía tampoco muy bien cómo plantear el futuro y lo que tenía claro es que quería hacer un posgrado y principalmente pues busqué una salida en consultoría y era lo que principalmente pretendía al principio y barajé la una opción que era el hacer un máster que es el que hice el de análisis política asesoría institucional en la universidad de barcelona que los cursé de 2017 a 2018 2019 y allí conocí básicamente lo que era un poco el mundo académico porque me encontré con un grupo de investigación bastante brillante en la universidad de barcelona que es el que es el hiper que el instituto de política que os puedo pasar un enlace si quieren que es el hiper que es el bueno es un grupo de investigación de política económica básicamente a nivel orientado a nivel internacional que está dirigido por carlas yorri muñoz y tiene una red de investigadores bastante potente y allí hablando 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 con que fue también mi director de trabajo de final de máster yorri muñoz básicamente tuvimos una charla bastante importante y creo que este es el primer consejo que os puedo dar que es el en esta profesión tanto para cualquier salida tanto académica como no académica lo que puedo decir es que es muy interesante el hecho de iniciar una formación en análisis de datos porque en análisis de datos de uso estadístico incluso porque es una herramienta muy muy interesante para la hora de analizar la realidad social en la que nos movemos y sobre todo en este mundo tan tecnológico a veces tan cuantitativo incluso aparte de nuestra visión cualitativa obviamente pero que creo que también puede ser muy interesante y de hecho también me plantearon en el realizar un título de experto en análisis de datos para el análisis político en la gestión pública básicamente nos enseñaron o allí aprendí a utilizar el software estadístico que a día de hoy para mis investigaciones en el doctorado pues utilizo por ejemplo el uso de software estadístico como de software libre como RStudio o otro ya de pago que ya ofrece la universidad como Stata y otra serie de mecanismos que son básicamente son como si fuesen nuestros brazos y nuestras piernas a la hora de analizar los 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 problemas que se nos plantean en la investigación actual básicamente allí como como conocía a personas bastante más vinculadas a la investigación que a la consultoría di un giro y básicamente en otra charla que tuve también con mi como director de TFM que ahora actualmente es el director por cierto del centro de estudios de opinión de la llanidad de Cataluña básicamente me hizo una carta de recomendación y me fui al instituto Juan March de la universidad de Carlos III de Madrid y y aquí va el segundo consejo que es cuanto cuanto la mirada sea cuanto más amplia sea la mirada mejor porque hoy en día yo realicé un segundo máster que fue en ciencias sociales de dos años y el consejo es el siguiente está muy bien el querer especializarse en ciencias políticas en sociología en economía en historia pero al final los problemas politológicos o los problemas sociológicos o los problemas históricos o los problemas económicos no son compartimentos de estancos y por tanto se puede mirar de una mirada bastante multidisciplinar que este sería el adjetivo más adecuado a la hora de definir esta orientación tuve la fortuna durante ese máster y aquí va el tercer consejo que va ligado también a salidas profesionales principalmente que es de lo que hoy se trata que es el tuve la oportunidad de trabajar para el CECIC durante un medio año durante seis meses en un programa de becas que también le puedo pasar el enlace a Irene cuando quiera que es el programa JAE intro JAE intro es un programa de introducción a la investigación pero no solo orientado tan solo a la investigación sino también a cualquier puede servir como una primera base en vuestra carrera profesional también a nivel industrial incluso yo tuve la posibilidad de trabajar con el científico titular del Instituto de Política de Bienes Públicos el doctor Luis Miller Moya y básicamente pues hicimos un trabajo interesante sobre sobre bueno haberles experto en el ámbito de los experimentos de ciencias sociales esta es otra idea que igual no están a lo mejor no estéis tan familiarizados con esto pero los experimentos de ciencias sociales también existen como manipular o como aislar variables para medir efectos causales básicamente que ahora os contaré por encima básicamente y también tuve la posibilidad en el segundo año del máster cuando estaba acabando y todavía no sabía si hacer un doctorado o no hacerlo o qué hacer tuve la suerte también de trabajar también con una doctora en política económica también de la Universidad Pontificia de Comillas que estaba realizando una investigación sobre el impacto de la inmigración en los países de origen que de momento es lo que estoy trabajando en mi doctorado también y estuve pues básicamente asistiendo en tareas de apoyo a la investigación en bases de datos y porque estaban 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 montando una base de datos para para el análisis cuantitativo de utilizando datos de encuesta del latinobarómetro concretamente entonces llegamos ya a lo que sería la última fase de lo que quería contar que es básicamente las aplicaciones de doctorado como llegué hasta aquí después de todo ese periplo por así decirlo de muchas de muchas experiencias en enero de 2021 por situarlo en un poco en el tiempo básicamente pues me recomendaron pues bueno a las aplicaciones del doctorado hice varias aplicaciones y la que resultó más más exitosa en concreto fue la de la beca salvador de madariaga que son becas que ofrece el ministerio de universidades del gobierno de españa que son básicamente becas que son contratos para los cuales estaríamos trabajando para la universidad de educación a distancia que es la UNED en españa en florencia o sea yo tengo un contrato de trabajo por la UNED que estoy trabajando en el instituto universitario de florencia y tiene varias líneas de investigación o varias salidas una es la de sociología y ciencias políticas que es el departamento en el cual estoy yo que es el ESPIES que es el departamento de ciencias sociales y políticas también y también un poco coincidiendo con ese abanico tan interesante de ciencias sociales también tiene distintos departamentos que están en historia economía bueno y básicamente una aplicación de doctorado o el común denominador de una aplicación de doctorado son los siguientes puntos un nivel de inglés alto un c1 se ha comentado aquí ya varias veces incluso para todas las salidas profesionales todas toda la administración cualquiera consultoría lo que queráis lo que queráis en el caso de la investigación se da por incluso por sobreentendido que el currículum académico que el cual dispone que es básicamente las notas de la carrera o del grado muchas veces la realidad nos dice que lo que estamos compitiendo es con personas que van a estar muy 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 preparadas y muy 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 capacitadas para la investigación y yo recomendaría por lo tanto un tercer punto que es la diferenciación extra académica fuera del ámbito académico que por lo que se ha comentado aquí ya por ejemplo elena por ejemplo ha comentado también carmen que podría ser por ejemplo también todo esto que por ejemplo en mi caso se aplicaría a la experiencia de beca que tuve en el CSIC por ejemplo durante medio año o podría aplicarse también a cualquier contrato para cualquier investigador podría aplicarse también para cualquier programa de prácticas como se ha dado en la conferencia magistral incluso son experiencias que yo he encontrado bastante útiles o bastante diferenciador en currículum o según me ha comentado también profesores y demás y también es muy importante aunque parezca un tópico es el hecho de estar muy bien conectado o en los sitios de los que estéis en tablar relaciones bastante amplias no solo pasar no solo creo que creo que esto lo decía mucho Irene durante el grado que era el hecho de no pasar solo por la universidad como si fuese una experiencia académica o meramente bueno estudio hago el examen apruebo paso no no va a eso no va a eso y con el tiempo y con una mirada más larga pues uno se da cuenta de que eso es verdad de que eso es verdad de que eso es verdad por lo tanto yo por supuesto si hay preguntas muchas preguntas y también tenéis mi correo electrónico lo podéis poner en el chat yo tengo una lista de consejos que tampoco tampoco puede que no sea a lo mejor lo más importante pero puede ser lo que yo a lo mejor hubiese querido saber más a lo mejor en primero de carrera o en primero de grado si hubiese sido estudiante de primero de grado que hubiese querido saber para llegar a donde estoy ahora y por supuesto aprender más y todo lo que me queda porque es que es mucho que es empezamos yo empezaría un poco por los más más sencillos o los más aplicables a la vida real a la vida práctica nunca esto es una una anécdota que nunca nunca se sabe nunca se sabe cuándo puedes recibir una oferta de trabajo y nunca se sabe cuándo puedes recibir cualquier oferta interesante que pueda ser decisiva para el futuro yo en mi caso recibí recibí una llamada de Florencia en verano del 2021 cuando incluso ya incluso ya no la esperaba porque había pasado ya el periodo de de bueno de adjudicación de las plazas y tal y no la esperaba por lo tanto y tuve que ir a Barcelona a recoger un título de máster el cual no había recogido y el primer consejo puede ser un poco un poco topicazo pero recoger los títulos de idiomas recoger los títulos de académicos en tiempo y forma lo antes posible porque esto puede pasar esto puede pasar además me pilló en agosto o en finales de julio agosto segundo ya creo que más importante es cuando se está en tercero o en cuarto de carrera de grado o incluso en primero o en segundo o lo antes posible es ir a por los títulos de idiomas por C1 de inglés o cuando antes mejor porque luego realmente el tiempo es muy escaso muy escaso y lo digo por experiencia porque es muy escaso porque ya entras en el trabajo y ya no ya no hay tiempo o todo el tiempo que querríamos tener para ello el tercero me parece muy relevante y yo creo que es uno de los más importantes que es en este caso aprovechar los recursos que la universidad esta por ejemplo Miguel Hernández ofrece en cuanto a el observatorio ocupacional y cómo aprender a preparar entrevistas de trabajo por ejemplo un ejemplo aplicado puede ser una fase de selección en un programa de doctorado un programa de doctorado normalmente o en cualquier trabajo la entrevista de trabajo es uno de los dos requisitos o una de las fases probablemente para un proceso de selección que llega a un buen puerto para ello incluso hay otra herramienta que creo que sigue que sigue que sigue operando en la universidad en la facultad en las sociedades jurídicas que es el taller de oratorio y debate estoy convencido de ello el cual ofrece herramientas más que indispensables bueno al menos en mi época era la profesora María Amparo Calabucha la que ofertaba ese tipo de formación y he de decir que esa es una experiencia de la cual si pasas por la universidad Miguel Hernández puede ser una de esas diferencias extraacadémicas que puede ser llegar a ser realmente importante a la hora de diferenciarse de otros perfiles que pueden ser todos muy parecidos o puede ser todos los centros entiendan lo que se debe tener y lo que no sí que es verdad que aunque sea un tópico el hecho de y muchas veces no se puede porque depende de cada uno depende de muchas cosas que es el hecho de poder ser competitivo en una aplicación de doctorado uno de los de los primeros requisitos que te piden pues no tan medias el hecho de querer ser muy competitivo el hecho de el hecho de tener incluso premios de excelencia académica se da por se da incluso por hecho que es algo que sorprende porque es difícil no es fácil pero es así y entonces pues yo invitaría sin tampoco hacer grandes bueno afirmaciones pues el hecho de poder ir a lo máximo a lo que se pueda para poder competir el día de mañana aunque soñe un poco exigente o incluso contraproducente en algunos casos pero bueno esto es un poco así dentro de todo eso el intentar informar y conocer todo esto yo que por ejemplo esta jornada es perfecto para ello conocer todo esto lo antes posible en cuanto estáis a tiempo en cuanto mi mensaje sería en cuanto estáis a tiempo pero si lo sé en tercero si lo sé en segundo si lo sé en primero mejor pero en cuarto estáis a tiempo ese sería el mensaje y lo penúltimo básicamente es que la formación académica multidisciplinar o la idea de la multidisciplinariedad es lo que permite realizar el doctorado es lo que permite salir al mundo laboral es lo que permite muchas cosas es lo que permite ser muy versátil a la hora de poder ocupar distintos puestos de trabajo ya sea en la academia o fuera del ámbito académico por ejemplo no sé mi supervisor de tesis trabajó también para el partido laborista en Londres también es académico experto en la Unión Europea pueden ser muchas cosas en la vida pueden ser muchas cosas en la vida entonces llego al penúltimo ya al último punto que es básicamente el punto del análisis cuantitativo o las herramientas para el que es un poco creo que es donde yo pondría el foco a la hora de especializarse en los estudios de postgrado mi foco sería sobre todo en la utilización o aprender a utilizar herramientas para el análisis de datos sociales políticos sociológicos económicos históricos en la naturaleza de las ciencias sociales las que queráis o queráis especializar básicamente e incluso quien quiera llegar a más a nivel a nivel de desempolvar desempolvar en los libros de matemáticas y los libros de estadística y por ejemplo nosotros damos seminarios de inferencia causal que son técnicas de investigación estadística básicamente que han recibido premios nobeles de economía por ejemplo investigaciones por el que aquí se hablaba mucho del impacto de las políticas públicas sobre la realidad social por ejemplo cuál es el impacto del cuál es el impacto del el salario mínimo sobre el desempleo pues hay un problema de inferencia causal que no se puede saber el estado de una variable bajo dos bajo dos estados a la vez o al mismo tiempo por lo tanto pues son técnicas que intentan acercarse a la idea de causalidad que o en lo que se llamó en su día la revolución de la credibilidad de las ciencias sociales para poder avanzar en nuestro campo en nuestro grado sean más creíbles y nuestras investigaciones sean todavía más creíbles y ya para finalizar si alguien está interesado en salidas académicas concretas con nombres y apellidos pues aparte de todas las alternativas que se han dado aquí que son todas muy válidas yo diría yo diría quien quiera directamente especializarse en 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 la última en la última serie de herramientas que he citado pues tiene por ejemplo un máster en ciencias sociales computacionales de la Carlos III que creo que es maravilloso una salida maravillosa realmente si igual lo hubiese sabido yo primero también tiene el máster en ciencias sociales del instituto March también tiene el máster en instituciones y política económica de la universidad de Barcelona en inglés que esto es otra que esta es otra que es lo que quiero aclarar el doctorado que estoy haciendo es en inglés el máster que hice en la Carlos III es en inglés y medio máster que hice en Barcelona también en inglés que es muy importante a la hora de muchas veces para ser competitivo en el mundo internacional globalizado muchas veces es donde bueno esto es la realidad a la que hemos llegado básicamente por fortuna o por cada uno lo que considere esas son tres son tres salidas para quienes te interesaban académicas pero también hay salidas para consultoría obviamente necesarias para consultoría yo tengo las dos recomendaciones concretas una es el máster de análisis político y electoral del instituto Juan March en la Carlos III también por ejemplo no sé en la televisión habréis visto por ejemplo a Pablo Simón por ejemplo y también el máster en análisis político de asesoría institucional de la UE también de la Universidad de Barcelona también es una bonanza y sin más pues si hay alguna pregunta sobre algún tema concreto alguna consideración que yo pueda pasaros algún tipo de información a través de mi correo electrónico cualquier ayuda o cualquier ayuda que pueda prestar pues encantado fenomenal Pedro muchísimas gracias pues si queréis empezamos con el con el turno de preguntas vale si podéis levantar la mano por ir gestionándolas o las ponéis por el chat Alex tú mismo muy buena muchas gracias a los tres por las ponencias han sido muy interesantes tengo una pregunta pero antes quería decir que Pedro normalmente Abel en estas jornadas Abel Torrecillas suele dar una charla un poco de las cosas que hacen en el observatorio pero aquí Pedro le ha hecho ese trabajo que no ha hecho hoy Abel porque realmente os ha recomendado muchas de las cosas que hacen ellos tienen un empleo weekend en el cual lo que haces es practicar las entrevistas de trabajo te explican cómo hacer entrevistas de trabajo y llevan a 20 o 20 tantas empresas a un lugar para hacer entrevistas de trabajo y es un feedback súper interesante y que aunque aunque vayas a trabajar en muy diferentes sitios en cualquier sitio que vayas a trabajar te va a ser tremendamente útil el tema de los idiomas a ver supongo que conoceréis el programa Iris podéis estudiar inglés de forma completamente gratuita podéis continuar cuando seáis titulados pero como dice Pedro una vez se sale es mucho más complicado encontrar el tiempo aunque os parezca que ahora vais súper liados de verdad que luego va a ser incluso peor muchas gracias a los tres como digo por la charla la pregunta que quería lanzar no sé si es pregunta o es de formación profesional porque soy funcionario no lo sé pero que opináis del mito este de que la administración pública es siempre más ineficiente que el sector privado porque es que lo he oído antes y quería que los estudiantes aquí de políticas pues conocieran otras opiniones va a ser Carmen yo creo un poco o Carmen o Elena yo creo yo no creo que seamos más ineficaces por lo menos ahora y bueno antes tampoco lo que pasa que antes la forma de trabajar como he comentado en mi intervención ha cambiado mucho sí que es verdad pues que nos hemos tenido que amoldar a las nuevas tecnologías que lo que decíamos tenemos una administración pública que durante años ha estado un poco envejecida y a lo mejor encasillada sin oportunidades de cambio a lo mejor eso sí que nos ha llevado un poco a la ineficacia ¿no? o sea el tener una persona sin una perspectiva de futuro de cambio o de tener una oportunidad laboral de ascenso de ahí que cuando se modificará el estatuto del funcionario público se contemplará la posibilidad de la carrera profesional horizontal sin tener que cambiar de cuerpo ¿no? un poco los incentivos que se están bueno en algunas administraciones por ejemplo tenemos unas productividades que están asociadas a los objetivos que nos marcan desde el ministerio eso ¿qué ocasiona? pues que se mejore un poco el rendimiento pero bueno como en cualquier empresa pública cuando te dan a final de año una productividad sí que si no existen este tipo de cosas o de incentivos hacia los funcionarios pues a lo mejor sí que se crea esta cosa de total aquí ¿no? vengo no pues lo de calentar la silla pues como que no yo creo que eso ha cambiado ha cambiado mucho y las nuevas tecnologías han tenido mucho que ver las nuevas políticas públicas del funcionariado y que ahora somos mucho más eficientes pero también es verdad por contra que la administración pública cuesta mucho ponerla en marcha cambiar o sea yo por ejemplo cuando llegué al departamento de derechos administrativos había unos procedimientos que se hacían así porque se hacían así y había tres personas haciendo esos procedimientos y nadie se planteaba que podíamos hacerlos en la mitad de tiempo reduciendo unos tipos de contactos que teníamos a través o sea venía un descrito lo mandaba otro nadie allí planteaba la posibilidad de cambio porque eso siempre se había hecho así entonces eso a lo mejor en una empresa privada no se observa porque el propio propietario de la empresa va a estar siempre pendiente de la agilidad de sus procedimientos y a lo mejor aquí cuesta un poco más darse cuenta y cuesta también cambiarlos porque legalmente estamos muy limitados como administración pública al cumplimiento de los requisitos legales establecidos y no podemos cambiar las cosas tan poco aleatoriamente no sé si te he contestado Alejandro un poco esa es mi opinión pero creo que hemos evolucionado mucho y que hay que tener oportunidades de movilidad y de cambio para que la gente no se encasille Yo añado otro punto de vista yo no he trabajado nunca para la administración pública salvo desde hace unos meses que estoy a tiempo completo en la universidad siempre he estado en una empresa privada y realmente una de las cosas que ha dicho Carmen creo que es muy importante sí que es cierto que la administración pública tarda mucho más en movilizarse tiene más lastre no es no es falta de voluntad no es falta de vocación aunque pueda haber por supuesto funcionarios como en incluso cuando vas a un bar distingues a quien le gusta ser camarero y a quien no lo sabes por cómo te trata ¿no? entonces por supuesto que como en cualquier ámbito de trabajo hay gente más reacia a pues a la innovación o al servicio o lo que sea pero en la empresa privada también hay mucha ineficacia en muchos aspectos la diferencia es que en la empresa privada eso te puede costar la vida como empresa y en la administración no y en la empresa privada hay una agilidad en el momento en que se da un golpe sobre la mesa y tenemos que hacer que esto sea más ágil porque si no no sobrevivimos hay una agilidad sea vía despidos vía incentivos o vía cambio de dirección que tienen más posibilidades de retomar digamos el buen camino y en la administración es más lastroso para hacer ¿no? pero yo como usuaria de la administración veo más veces eficacia y vocación de servicio como usuaria que lo contrario sí que el tópico está ahí y al final es un chascarrillo y un siempre tienen que almorzar siempre no sé ese chascarrillo que es que también es un poco parte de la cultura popular pero pero no creo que es una estructura enorme sujeta a muchísimos procedimientos y a una legalidad mucho más estricta y hay que ser mucho más cuidadosos en muchas cosas y y el tema es que en la empresa privada pues no se no se podría permitir porque pues eso puede sobrevivir durante un tiempo pero luego te te cuesta la vida pero no no hay una vocación diferente creo yo ya te digo que la administración no la conozco por dentro sino como usuaria por haber hecho proyectos para la administración ¿vale? pero no desde dentro pero en la empresa privada a veces llevo muchos años ¿no? ya tengo una edad pero a veces he estado en empresas que no he sabido cómo son capaces de sobrevivir del nivel de ineficacia en algunos puntos tan grandes ¿no? que vamos ya quisiera administración pública en algunos puntos pero bueno Muchas gracias a todos Bueno yo mientras no se anima nadie del estudiantado Carmen te voy a hacer una pregunta que yo creo que es la que están pensando y a lo mejor no saben cómo planteártela realmente nos has planteado los tipos de oposiciones sobre todo de la administración general del estado estas figuras de técnico en servicios generales pero a veces lo que se encuentran les he dicho ir buscando vuestra vocación o vuestros intereses ¿no? pero a veces se encuentran que no saben o sea cómo encontrar dónde ver todo el abanico que hay de todas las posibilidades que hay dentro de la administración pública si les puedes orientar de alguna manera para encontrar sí pues mira se escucha ¿no? sí para ver que sale bueno a mí me gusta mucho la página del INAP que os he comentado y luego en la página del 060 incluso se pueden generar alarmas y dependiendo de las convocatorias que se publican les va llegando a su correo un avisito para que puedan entrar abierto el periodo de inscripción mi consejo que se centren en unas más o menos medio concretas sin cerrar la puerta a todas las demás porque yo por ejemplo cuando empecé a opositar yo no me quería mover de mi ciudad entonces me preparaba solo administración local pillé unos años de administración de la administración general del estado como está sucediendo ahora fue en el 2006 que también había otro cambio generacional con un montón de jubilaciones y salieron muchas platas y dije no voy a presentar a estas ¿qué pasa? que en la primera las aprobé y dije madre ¿cuántos años llevo yo aquí perdiendo el tiempo con los concursos oposiciones? por eso yo siempre he ido a todo el mundo si puedes ir primero a una oposición libre ves a una oposición libre porque los concursos son mucho más difíciles entonces en la página del 060 se publican todas las ofertas de empleo público de la administración general del estado y luego en el INAF todas las que dependen del ministerio de administraciones públicas las tienes allí entonces ahí y puedes generar una alarma como digo en mi comunidad autónoma no sé si en otras comunidades autónomas también funciona así nosotros por ejemplo en Aragón yo estoy en Aragón el BOA el Boletín Oficial de Aragón también tienes una opción de generar una alerta a las ofertas de empleo público que salen diariamente entonces es analizar la plaza a la que tú te quieres presentar es decir pues no yo quiero ir a técnico o quiero ir a administrativo valorar un poco a qué es lo que quieres ir leerte las primeras unas bases analizar los tipos de ejercicios que tiene cada oposición porque lo que os he dicho y como bien ha indicado Pedro el inglés es importantísimo entonces tú ya si te quieres ir a una 1 o a una 2 tienes que tener una base de inglés porque si no no te presentes porque la última prueba es inglés entonces no valora tus conocimientos con esta carrera son muchos muy amplios y muy versátiles y puedes ir a muchas pero sobre todo el idioma y la dificultad de las pruebas porque por ejemplo también en el A2 tenemos pruebas orales no todo el mundo como también habéis apuntado aquí muy bien ha dicho el compañero Pedro pues claro el saber hablar en público el defender a lo mejor los conocimientos son muy amplios pero si no sabes desenvolverte delante de un tribunal de 5 expertos que a veces te impone más yo me pongo en su lugar y a mí la primera vez me impuso muchísimo porque te pueden hacer preguntas durante 15 minutos y yo decía que no me pregunten nada por favor que normalmente no lo hacen pero a veces sí entonces bueno pues un valorar eso no valorar un poco qué capacidades tienes y si no pues no echarte atrás lo que os digo ir a una de administrativo y una vez dentro valoraré el ascender porque lo bueno que tiene la administración pública es que no va a coartar tu libertad de ascender siempre vas a poder ascender no existe sesgo de género tú vas a poder ascender seas hombre o mujer además se me ha olvidado decir antes también que para las personas con discapacidad o con capacidades especiales como me gusta más señalar a mí ahora hay unas plazas reservadas entonces favorecen la inserción laboral de grupos diversos que no tienen las mismas posibilidades dentro del mercado de la empresa pública de la empresa privada pues bueno valorar un poco cuáles quieres tu capacidad dentro de los exámenes que se exigen que por ejemplo el administrativo son dos en gestión son cuatro en el A1 ya técnico de administración superior ya son cinco valorar el idioma y sobre todo la oralidad de los ejercicios no sé si he contestado fenomenal Carmen fenomenal muy bien muy bien pues casi vamos a ir cerrando porque ya llevamos casi tres horas de conexión no sé si hay alguna pregunta si no os atreéis por favor ponerlas por el chat bueno yo por mi parte si no el que quiera me puede mandar un correo si de ahora le da un poco de apuro o tiene sobre una oposición concreta me quiere preguntar pues me puede mandar las bases y lo podemos comentar tranquilamente muchísimas gracias Carmen pues si no va saliendo ninguna pregunta yo voy cerrando y voy despidiendo voy haciendo con los agradecimientos bueno Carmen es verdad que tú estudiaste el segundo ciclo cuando era el segundo ciclo de licenciatura y tú estabas en el grupo de Huesca ¿no? sí sí haciendo viajes haciendo viajes haciendo viajes a Orihuela sí bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido o sea a las que estáis escuchando espero que que os hayamos aclarado y que cuando vuestros amigos y amigas os digan ah estéis estudiando ciencias políticas ¿no? pues que esta charla de hoy os haya ayudado pues a a explicar ¿no? la importancia de todo lo que estáis haciendo y y también a a nuestras las personas que han intervenido hoy a Elena a Carmen y y a Pedro porque que realmente habéis contribuido a realmente a poner en valor el grado en ciencias políticas y bueno ahora se llama ya gestión pública antes era ciencias políticas y de administración y bueno pues nada daros las gracias también a a Alex por estar por estar aquí por su colaboración con los con las alumnis y bueno y esperamos que las personas que estéis escuchando también podéis estar aquí dentro de unos años y quizás ofreciéndonos nuevas nichos o nuevas salidas de mercado como nos ha apuntado Elena como nos ha apuntado también Pedro con todos los datos con todas las análisis de datos análisis estadísticos inteligencia artificial porque es verdad que el avance tecnológico va muy rápido pero hay que saberlo conectar con las ciencias sociales porque al fin y al cabo somos personas y como y como y como y las sociedades los gobiernos las instituciones estamos gestionando personas y estamos gestionando conflictos que surgen entre entre nosotros como personas pues nada pues muchas gracias también Alfonso por estar por estar aquí por y por estar pendiente de hacer lo posible y os esperamos el año que viene pues nada un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos ellos un abrazo chao chao gracias chao